Terminando una jornada maravillosa en la provincia de Santa Fe, con un gurizada atrás. Soy estudiante santafecino, gente muy cordial, muy amable. Nos juntamos seis gobernadores de la zona litoral, siempre trabajando para la gente. Es nuestra voluntad, nuestro deseo, y ahí va nuestro norte. Pero de vez en cuando, si no levantamos la voz, y si no nos juntamos para decir la cosa con más potencia, es muy difícil torcer un país que en su escritura se dice representativa y federal en su constitución, pero que los hechos todos sabemos que no es así. Los pueblos de estas seis provincias que trabajamos y aportamos para sostener a este modelo federal constituyen una parte importantísima del Producto Bruto Interno. Para solucionar el problema, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Y tenemos muchos problemas que vienen de arrastre, y yo tengo la sensación de tener que terminar. Yo quiero estar haciendo un trayecto pequeño, como decimos en Misiones, un trillo, un camino angostito, hacia el desarrollo de nuestras comunidades. Estamos con muchas ganas de hacer cosas, y ahí estamos. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.